Bienvenidos a una vez más y en esta ocasión tenemos el siguiente ejercicio que es un canal trapezoidal en el cual tenemos los datos de rugosidad pendiente y caudal. Por supuesto tenemos que calcular el tirante y tenemos dos ángulos de inclinación. Esto quiere decir que este es un canal trapezoidal de taludes distintos. Para taludes distintos he anotado aquí la fórmula, el área, tenemos el promedio de los dos taludes por Y. También tenemos el perímetro que es la suma de la base más 1 más z1 al cuadrado que este es el talud 1 más la raíz cuadrada de 1 más z2 por Y. Esto de aquí es el perímetro para un canal trapezoidal con distintos taludes. Entonces vamos a comenzar con la resolución. En primer lugar, ya que nosotros necesitamos talud, acá tenemos ángulo, vamos a convertir el ángulo a talud. Para lo cual hacemos lo siguiente. Z1, en este caso, voy a poner yo z1, 1 sobre tangente de 45 grados. Y aquí vamos a poner 1 sobre tangente de 35 grados. Z1 y z2. Si nosotros esto operamos en la calculadora, vamos a obtener el valor de 1. Bueno, para el otro caso, si nosotros operamos en la calculadora, vamos a tener el valor de 1.43. En sí vamos a obtener 1.4281, pero lo estamos redondeando. Bueno, habiendo hecho ese procedimiento, ya teniendo los taludes, ya podemos aplicar a este lado la fórmula, ¿no? Tanto para área y perímetro. Vamos a anotar acá la para área. Tenemos que es igual base, en este caso 0.80. Estamos jalando de aquí. Estamos emplazando. Base más z1 y z2. 1 más 1.43 sobre 2. Tenemos todo esto multiplicado por y, cierra paréntesis, y multiplicado por y. Muy bien, ya está. Esto se resuelve de la siguiente manera. Tenemos y que está fuera del paréntesis, va a multiplicar a ambos miembros. Muy bien, esto nos va a dar lo siguiente. Tenemos área, es igual, para este caso, tenemos 0.80, 0.80, y, 0.80, y, más. En este caso vamos a resolver, y esta operación nos va a dar lo siguiente. Si nosotros resolvemos esto de aquí, nos va a dar 1.215. lo vamos a redondear 1.26 y en este caso al cuadrado porque estamos multiplicando variable con variable y por y, y al cuadrado muy bien, hasta allí ya tenemos esta parte este dato nos va a ser necesario que es el área en función del tirante en función de y, de la variable ahora perímetro de la misma manera vamos a reemplazar que es igual 0.80 esto más todo paréntesis 1 más en este caso sería 1 más 1 al cuadrado más radical de 1 más 1.43 al cuadrado muy bien, hasta allí ya tenemos esto de aquí pues si simplemente cerramos esto de aquí y ponemos el y muy bien, esto nosotros también vamos a ingresarlo a la calculadora teniendo el siguiente resultado 3.16 para este caso 0.80 3.16 por y esto es sumatoria perímetro es igual a 3.16 por y muy bien teniendo estos dos valores vamos a aplicar la siguiente fórmula que es bien conocida y va de la siguiente manera es caudal por rugosidad sobre lo que vendría a ser la pendiente al cuadrado todo esto al cubo es igual área a la 5 perímetro al cuadrado muy bien eso es lo que tenemos nosotros y simplemente con todo eso ya tendríamos resuelto el ejercicio pues lo que vamos a hacer es lo siguiente área vamos a llevarlo aquí vamos a reemplazarlo y perímetro muy bien eso lo hacemos de la siguiente manera reemplazamos todo esto caudal caudal es 0.82 multiplicado por 0.025 sobre la pendiente que es 1 entre 1000 en este caso 0.001 a la 1 medio todo esto elevado a la vez al cubo todo esto elevado al cubo todo esto me va a ser igual ya lo voy a reemplazar de una vez aquí en la calculadora este valor nos va a dar lo siguiente 0.272 0.272 muy bien eso va a ser igual a lo siguiente vamos a reemplazar acá el valor de área y perímetro rápidamente que sería 0.8 y más 1.26 y al cuadrado todo esto sobre 0.8 más 3.16 3.16 por y ponemos la línea de división y todo esto de aquí entre corchetes tanto este de acá va a ir a la quinta y esto de acá va a ir al cuadrado si no me equivoco si está bien muy bien esto de aquí es una ecuación cuadrática que en este caso se resuelve mediante la ayuda de una calculadora como puedes apreciar en la parte de aquí tenemos 0.272 ya reemplazado toda la ecuación la hemos ingresado y pues simplemente en este tipo de calculadoras lo que tenemos que hacer es solver una vez hecho nosotros solver la hacemos solucionar y nos da el valor de 0.719 en este caso 0.72 tirante va a ser igual a 0.72 metros con eso hemos llegado a esta respuesta muy bien eso ha sido todo para este video de esta manera se resuelve este canal trapezoidal de taludes distintos si tienes algún pedido con respecto a un ejercicio en canales o en fluidos puedes hacerlo al whatsapp puedes enviarnos la imagen y nosotros lo vamos a resolver mediante un video bueno eso ha sido todo por este por este por este video suscríbete dale me gusta y si tienes tus consultas enviarlas al whatsapp y solamente escribir muy bien gracias gracias